Dale bro, te aprovecho La frase que le escribí de Sméval, te aprovecho Tu viste eso mismo, y yo estoy tirándose Ahí se va el mapa, porque yo no creo que eso sea un equipo o no El Sméval, no pero si tuviera dos Desaprovechaste tu por... Me motivé Loco, los tumbados